¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? Con niños de Chihuahua, maestros de Baja California Sur, con maestros de Veracruz, papás de Guerrero, con papás de Zacatecas. Entonces que se haga esa gran fiesta que queremos que sea la relación tutora en cada escuela de este país. ¿Sacar qué? ¿Sacar qué área? Es el perímetro. ¿Sabes cuál es el perímetro? Perímetro. Perímetro o todo. ¿Cuál es la definición de perímetro? Perímetro o todo sería el perímetro que ya tenía yo. A mí lo que más me gusta de la tutoría es cuando uno va aprendiendo cada vez más. Porque en la metodología uno aprende más porque antes era una hora para matemáticas, una hora para español. Y así era. Si no acababa, no aprendía casi nada. Y antes de que empezara la comunidad de aprendizaje los profes nomás llegaban. Ponían en el pizarrón una cuenta y el que entendía entendía que no, no aprendió. Y en esta metodología no podemos tardar dos, tres días, pero sacamos mucha información. Puedo enseñar a los demás niños y ya que domino yo un tema, lo puedo demostrar a los demás. Y aparte de que esta es una forma de trabajar donde aprendes más porque exploras un tema. Vas de todo, no solamente, como decía mi compañero, en las sesiones, de que te dan cierto tiempo y si no lo terminas, pues ni modo, tienes que seguirle o de tarea. Y aquí no, pues tomas varias semanas y aparte al final de que termines un tema, lo demuestras. Entonces pierdes el miedo a hablar ante la gente, a cómo desarrollar tu vocabulario y también aprendes a dar la escritura y a varias cosas. Cinco. Y aquí hay ocho segmentos. Ah, ya lo entendí. Y usted lo que quería era, o sea, lo que me quiere decir es que yo tenía que leer esto en ocho y todo. Sí, porque si no, esto no es recta numérica. Si no está tal cual, como se teñe, esto no es una recta numérica. ¿Qué me gusta de la tutoría? Que pues tanto el niño como el maestro va aprendiendo de manera diferente a cómo se le enseña a los niños en un salón de clases. Entonces, ellos van investigando, van buscando el conocimiento por sí solos y no el maestro tiene que dárselo de manera tradicional, como se maneja dentro del salón de clases. A mí me gustan las tutorías porque así puedo analizar mejor los problemas. ¿Y el día de mañana? Es todo. Me anima más. Es para apoyar a mi hija y prepararme aún yo más para ser de apoyo para ella, para que ella logre hacer, llevar a cabo sus sueños que tiene de ser alguien aquí en este país y ser de ayuda para el país. El mejor diccionario que podemos encontrar. ¿Por qué en nuestra cabeza está el mejor diccionario? Porque en vez de buscarlo, lo pensamos. ¿Cómo son tus clases normales en la escuela? Así normales, normales. De saco una libreta y pongo mi fechilla y de lo que me diga mi maestra lo apunto en mi padrón. ¿Cómo es diferente esta manera de aprender? Porque aquí, todo lo hacen con calma. ¡Gracias! 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 ¡El cross has to say! ¡El cross has to say! ¡Hey!